Mami, comunícate que yo quiero hablar contigo Te busco por ser muchos simbolismos Mami, conéctate conmigo Conéctate, escribo por internet Conéctate, mandame alguna respuesta Conéctate, convícate en el Conéctate, que yo sé que ya están puestas Conéctate, que acaban de enseñar Conéctate, que quieres hablar contigo Conéctate, que si no me mueves Conéctate, me da una manera de casarme Conéctate, conéctate Conéctate, conéctate Conéctate, conéctate Conéctate, conéctate ¡Gracias!